Hola chicos y chicas, bienvenidos un lunes más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a ayudar a detectar vuestras competencias tanto personales como profesionales. Esto os ayudará tanto a pasar una entrevista por competencias y al mismo tiempo os ayudará en cualquier otro tipo de entrevista ya que mejoraréis muchísimo en cuanto al tema del autoconocimiento. Bueno, comentaros que para que este vídeo sea cuanto más completo posible he decidido dividirlo en tres vídeos. Uno ya lo grabé que se titula ¿Qué son y para qué sirven las competencias? Que es lo básico, ¿vale? Que sepamos qué son las competencias. Luego he decidido grabar este vídeo que es digamos como el segundo de la trilogía que es cómo podéis identificar vuestras competencias. Y el último que grabaré, el tercero, será cómo superar un proceso de selección por competencias. Los tres vídeos están organizados para que vosotros tengáis todas las herramientas para conocer las competencias y para que podáis superar un proceso de selección. Para no perderte ninguno de los tres te aconsejo que te suscribas a mi canal. Igualmente te dejaré en la cajita de información los tres vídeos para que los puedas consultar. Y nada, como siempre, si te interesa pues sigue viendo el vídeo. El problema de las competencias es que muchas veces hasta que no nos encontramos delante de un entrevistador o una entrevistadora que nos pregunta por ellas, no nos cuestionamos en nuestra vida pues qué competencias tenemos, desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a la entrevista, nos preguntan qué competencias tienes y nos quedamos como... Vale, ¿y ahora qué digo? Entonces, saber definir nuestras competencias es esencial para conocer nuestros puntos débiles y para también conocer nuestros puntos fuertes. Que esa es otra pregunta también del millón, ¿no? En las entrevistas de trabajo, pero eso lo dejamos de un lado. Dicho esto, ¿por qué son tan esenciales las competencias? ¿Y por qué es muy importante que sepamos identificar las nuestras? Os he mencionado ya en varios vídeos que en el momento actual en el que nos encontramos, el mercado laboral es muy competente. Nos encontramos con personas cada vez más profesionales, con másters, carreras, doctorados, que saben idiomas, que saben informática. Nos encontramos con personas súper cualificadas. Entonces, ¿qué pasa? Uno, que tenemos la presión de estar a la altura, ¿no? Es decir, de tener una carrera, de especializarnos, de seguir estudiando, al mismo tiempo de tener la experiencia laboral. Eso causa mucho estrés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, el entrevistador se va a encontrar delante con, pongamos, cinco currículums, en el que los cinco candidatos cumplen con los requisitos que la oferta requiere, ¿no? Si precisan de personal que tenga un grado universitario, los cinco los tienen. Los cinco tienen el grado o los cinco tienen un máster. Entonces, el entrevistador se encuentra en una situación de dificultad porque piensa, ¿qué voy a hacer si todos cumplen con las competencias técnicas que el puesto requiere? Aquí es cuando entran en juego las competencias transversales. Y con competencias transversales entendemos nuestras habilidades, nuestras destrezas. El entrevistador, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que intentar detectar estas competencias con la finalidad de poder encontrar a alguien que destaque dentro de los cinco currículum que tiene delante. Entonces, conocer nuestras competencias nos ayudará a eso, a destacar en una entrevista de trabajo, a tener ese extra que viene de nuestra experiencia personal, de nuestra manera de ser, que puede hacer que seamos diferentes al resto de candidatos. Si nosotros no nos distinguimos de la masa, la probabilidad de que nos contraten es baja. Entonces, por lo que os decía antes, debido a la alta competitividad y la alta competencia que hay, tenemos que destacar. Además, conocer tus competencias te ayudará también a ser más seguro de ti mismo, de tener más autoconocimiento y te ayudará en cualquier tipo de entrevista, ya sea grupal, individual, por competencias. Cuando el entrevistador preguntará por ti, tú tendrás muchísima más seguridad y eso demostrará que, uno, te conoces y eso es un punto muy positivo para ti. Y segundo, también demostrarás como más motivación. Te ayudará, por lo tanto, a darte más información sobre quién eres tú, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas. Entonces, dicho esto, vamos a responder a la pregunta ¿Cómo podemos detectar nuestras propias competencias? Entonces, yo ahora os voy a dar dos herramientas que podéis utilizar, que os serán muy útiles. Y cualquier duda que tengáis, siempre podéis dejármela en los comentarios o dejarme un mensaje por Instagram, ya sabéis por dónde encontrarme. El primer instrumento que tenemos para detectar nuestras competencias son los test de competencias que encontramos por Internet. Entonces, yo en este vídeo os voy a mencionar tres, que son los que yo he utilizado en mí misma, sigo utilizando hoy en mi trabajo y la verdad es que creo que son herramientas útiles que nos pueden ayudar a darnos una idea, ¿vale? Tampoco podemos esperar que un test nos dé la solución a nuestra vida o que nos diga exactamente cómo somos, porque no deja de ser un test. Pero si vamos súper perdidos, nos puede ayudar muchísimo a darnos como un empujoncito, a darnos como unas primeras ideas de nuestras competencias. El primero es un test que se llama GR, que es de la página web EducaWeb. Os dejo los tres en la cajita de información. Y bueno, este test os ayudará sobre todo en el tema del autoconocimiento, sobre qué estudios, profesiones podríais hacer. Quizás es más para personas más jóvenes o no tiene por qué. A lo mejor estáis en un proceso de reorientación vocacional con 40 años y genial. Pero bueno, es un test muy interesante. Luego tenemos el CLOE, que es un test del SOC, del Servicio de Ocupación de Cataluña. En este test se trabajan los tres aspectos fundamentales del autoconocimiento, es decir, qué me gusta hacer, cómo soy y qué sé hacer. Una vez hayamos contestado al test, nos saldrá un informe competencial, ¿vale? Ese informe competencial nos da una idea de cuáles podrían ser, cuáles serían en teoría nuestras competencias. Y por último encontramos el test de competencias de Barcelona Activa. Este test identifica el grado de afinidad entre tus intereses y una posible profesión. Y te sugiere también qué es lo que podrías hacer y también te da una idea de cuáles podrían ser tus competencias. Yo os aconsejo que podáis hacer los tres test para que podáis tener una idea general de vuestras competencias y de vuestros intereses. Luego, como segunda estrategia, te voy a explicar un ejercicio que yo hago bastante en el trabajo, que me parece súper interesante. Puede parecer un poquito complicada al principio, pero os la voy a intentar explicar cuanto más simple posible. Y como os he dicho antes, cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es coger tu currículum, ¿vale? Una vez tengas tu currículum, tienes que coger también un lápiz y un bolígrafo y una libreta, ¿vale? Entonces, en el apartado de experiencias profesionales, tienes que mirar todas tus experiencias. Y tienes que escribir en la hoja que os he dicho que cojáis, tenéis que escribir qué es lo que habéis hecho en cada trabajo, ¿vale? Tenéis que intentar redactar cuanto más posible las tareas que hacíais, qué es lo que teníais que hacer en el trabajo, ¿vale? Una vez lo tengas redactado, lo que tienes que hacer es subrayar los verbos, ¿vale? Suelen ser verbos de acción, ¿vale? Los subrayas y lo siguiente que tienes que hacer es coger un diccionario de competencias. Yo en la cajita de información te voy a dejar dos diccionarios de competencias. Son competencias transversales y ¿qué haces? Comparas de alguna forma la afinidad que hay entre el verbo de acción y el diccionario de competencias, las varias competencias que hay. E intentas, pues, encontrar qué competencias transversales hay en lo que tú, en el relato que tú has escrito. No sé si ha quedado claro, pero os he hecho un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro, ¿vale? Yo os he cogido una experiencia mía laboral, la actual, ¿vale? Y os la leo y os digo cómo he hecho el ejercicio. Os digo una de las cosas que hago. He escrito cinco líneas de una cosa porque si tuviera que explicar todo no me cabe en la hoja, ¿vale? Entonces, he puesto, acompaño a los usuarios en el proceso de búsqueda de empleo. Ayudándoles en la mejora del currículum y de la carta de presentación. Les explico diferentes ofertas de trabajo y el funcionamiento del mercado laboral actual. Les ayudo en la planificación y organización de búsqueda de empleo, ¿vale? Esa es una de las cosas que hago. Entonces, ¿qué he hecho? He subrayado los verbos, ¿vale? Acompañaba, uno, a los usuarios. Les ayudo, segundo. Les explico, tres. Les ayudo, otro, en la planificación y organización, ¿vale? Tengo estos cuatro. Entonces, he cogido el diccionario de competencias y cuando digo acompaño a los usuarios, una posible competencia que podría ser es la orientación al cliente, ¿vale? Cuando digo que les ayudo, podría relacionar esta competencia con la empatía, ¿vale? Me preocupo por ellos, les ayudo, podría ser la empatía. Les explico, ¿vale? Les explico diferentes ofertas de trabajo. Comunicación, ¿vale? Es la competencia transversal de comunicación. Les ayudo en la planificación y organización. Y aquí he puesto, pues, capacidad de planificación y organización. Porque no voy a ayudar a planificar y organizar cuando ni siquiera yo lo soy, ¿no? Entonces, yo primero tengo que ser una persona organizada y capaz de planificar para ayudar a otras personas también a hacerlo, ¿vale? Entonces, yo cuando vaya a una entrevista de trabajo y me digan, Eleonora, cuéntanos qué has hecho en tu trabajo y cuéntanos tus competencias en este puesto de trabajo. Yo, como habré hecho este ejercicio, tendré muy claro que soy una persona capaz de comunicar, empática, con capacidad de planificación y organización, ¿vale? Y, pues, con orientación al cliente. Cuando me pregunten por qué, pues, ya sabré por qué. Porque les acompañaba en el proceso de búsqueda de empleo. No sé si me explico. Esto es mucho más fácil cuando delante tengo las personas y entonces puede haber como un feedback, ¿vale? Entonces, no sé si en el vídeo he sido lo bastante clara. Espero que sí. Igualmente, os vuelvo a repetir, ya sé que soy pesada, pero cualquier duda que tengáis, pues, decídmelo. Porque esto es, para mí sería mucho más fácil tener vuestro currículum delante y deciros, vale, mira, esto tienes estas, estas y estas competencias. Vale, sería mucho más fácil, pero no puede ser. Entonces, bueno, esto os ayudará tanto a vosotros como personas en general para conoceros mejor. Y, sobre todo, en una entrevista de trabajo es que vais a quedar súper bien. O sea, va a ir súper bien porque cuando se nota que la persona, pues, ha estudiado, o sea, se ha currado la entrevista, se ha planificado, se ha organizado, ha pensado en sus competencias, en cómo relacionarlas con las experiencias de trabajo, que lo tiene claro, que lo sabe explicar, es que ya está. O sea, es que realmente los procesos de selección, una vez que sepamos cómo van y cómo tenemos que desarrollarnos, es que no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, en el siguiente vídeo ya sí que os diré, pues, cómo podéis superar una entrevista por competencias, ¿vale? Así que si no te lo quieres perder, pues, suscríbete a mi canal para ver el otro vídeo también. Y nada más, como siempre, cualquier duda que tengáis, pues, no dudéis en escribirme. Y ya está, un poco más. Espero veros muy pronto y gracias por verme. Chao. Chao. El problema de las competencias es que mucha, muchas, 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 personales, como... Hola. Hola. Mis vecinos no saben levantar la silla, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Estáis? Es que, como me duele la varita, prefiero hacer caca, o si las moscas, me da una perna. Te puedes esperar. ¿Tos minutos? Sí, yo me espero, pero que sepas que esto se va a quedar en el vídeo. Para siempre. Venga, vais a cagar. Vale, pues entonces, soy cago con la fuerza abierta. Pues venga. No, 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 no. No tardaste batería, hombre, que lo de la tope está a dinero. ¡Aaah! ¡Gracias!